Hoy hemos invitado al señor José Ramírez Saldívar. La primera vez que conversamos con él fue cuando se inauguró una planta de tratamiento de aguas en el Hospital de Barranca. Ahí lo conocimos. Luego, en varias oportunidades, le hemos pedido su opinión sobre el tema de la basura, qué hacer con los desagües, las plantas de tratamiento. Ya hace varios años estamos siempre consultando, preguntando sobre alternativas de solución para los problemas que tenemos de siempre. Por eso queremos conversar, porque luego de escuchar al alcalde provincial decir que son los empresarios traferos los responsables de esta situación, la pregunta sería, ¿es así? ¿Son los empresarios? ¿Hay una responsabilidad conjunta? Ahora, cada vez que conversamos de este tema, del rápido impacto, dice, bueno, esto fue algo que nació mal. Si nació mal, esto se hizo mal desde un inicio. Usted conoce el génesis de este proyecto del rápido impacto, señor Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio estoy aquí por dos motivos. El primer motivo es un poco sacudirme de ese estigma que el gerente municipal Juan Valencia, cada vez que sale, me indica a mí como el asesor permanente de Santiago Bocano. No lo voy a negar, Santiago Bocano, además de haberlo asesorado en algunas etapas de su gestión, es mi amigo. Y lo otro que me preocupa es que he escuchado diversas versiones sobre el rápido impacto, hasta el punto que el señor Valencia atrevió a llamar a ignorantes, a todos los que criticaban la gestión sobre esta obra. Ha sido un trabajo árduo del alcalde de Santiago Bocano para lograr conseguir este financiamiento. Fueron casi cuatro años de gestión. Se levantaron muchísimas observaciones, ya no estaba el consultor, a pesar que era la responsabilidad de la prestadora convocar al consultor Vargasuzana en las observaciones. Logramos aprobar el expediente técnico en el Ministerio de Vivienda, y con eso se hizo una primera licitación pública. Licitación pública que estuvo plagada de muchos intereses mezquinos, de parte hasta de grandes políticos, dirigentes nacionales de partidos clásicos, que llegaron de alguna u otra manera a tratar de bloquear el proceso, y lograron esto porque encontraron una incongruencia en la empresa que ganó, y anularon el otorgamiento de la Buenapro. Y lo otro que quiero dejar en claro es que Santiago Bocano, además de ser mi amigo, él cada vez que tenía problemas con los funcionarios me llamaba para poder arreglar las deficiencias que habían. Por eso es que era no muy querido, digamos, en la municipalidad. Pero bueno, regresamos a rápido impacto. Entonces estábamos de que se anuló la Buenapro, pero sin embargo logramos nosotros otorgar la Buenapro para la supervisión de la obra, al consorcio supervisor UAGRA, firmándose el contrato 085 en el año 2014, en noviembre del 2014, y una de las funciones específicas de este consorcio supervisor era en principio evaluar el expediente técnico para que no sucedan en obra todas las cosas que han sucedido, y luego cautelar los adelantos directos que se le podrían entregar a la empresa en una licitación posterior. Se terminó la gestión y en abril del 2015 el alcalde, el señor Barba, ya designó el comité especial para licitar el proceso. Como todos sabemos, se hizo un proceso de selección, se adjudicó la Buenapro y se firmó el contrato el 24 de junio, ante el 2015. Lo que me extraña es que ya en mayo del 2015 había problemas con la empresa que debió de supervisar el expediente técnico y debió levantar todas las observaciones del expediente técnico para dejarlo habilitado en el proceso de selección para que no hayan todos los problemas que se presentaron. Sin embargo, y se lo voy a dejar a usted para que lo tenga como referencia, ya en mayo había conflictos con la empresa supervisora, tanto así que le presentan una primera intención de resolver el contrato. Avanza teniendo estas observaciones. líos, por ejemplo, con el terreno que no estaba saneado. Bueno, yo le envié una carta al jefe de Osi el 23 de abril del año 2015 advirtiéndole estos problemas. O sea, de acuerdo a la ley, uno no puede invertir en un terreno que no esté saneado. Sin embargo, el jefe de Osi nunca me contestó, solicitó el proceso y otorgaron la Buenapro. Y me alegro que usted me pregunte esto porque, mire, el 16 de noviembre o el 20 de noviembre del año 2016, o sea, la municipalidad antes de eso ha contratado un asesor legal externo para que le diga al alcalde lo que yo le dije a Osi dos años antes, que el terreno efectivamente tenía dificultades en cuanto a la independización y le dice a la procuradora pública con resolución de alcaldía que haga todas las acciones legales para la división y partición. Informe legal que también está errado. Ahora, pero, ¿por qué pasa esto? ¿No hay peritos? ¿No hay gente especializada que pueda resolver esta situación? Mire, en realidad... ¿Por qué hemos llegado a esto? En realidad creo que hasta el notario cometió un error ahí al hacerle suscribir la escritura pública al alcalde de Santiago Cano. Eso era un periodo rural, ¿correcto? Y lamentablemente, ni los notarios públicos ni los gobiernos locales tienen la capacidad para independizar periodos rurales. Porque la conclusión a la que hemos llegado es que, como esto nació mal, entonces caminó mal y ahora... No, no es del todo cierto eso. No es del todo cierto. Porque, vea usted, si nosotros dejamos un expediente técnico aprobado en el Ministerio de Vivienda, el Estado no desembolsa 17 millones a un mamotreto. Yo no he generado perjuicio a la municipalidad. No he generado cuatro laudos donde la municipalidad va a perder por arbitraje. Ya perdió dos. Perdió TEC, perdió KICON, con la gestión del señor Valencia y del señor Barba. Y va a perder dos más. Grabe usted esta entrevista y va a ver que el consorcio Mejorando Huacho le va a ganar a la municipalidad en arbitraje y el consorcio Supervisor Guaura también le va a ganar a la municipalidad en arbitraje. Los funcionarios se van, la entidad es responsable y todos los que contribuimos a Huacho vamos a pagar las deudas que generen estos funcionarios. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿esta situación tiene solución desde su experiencia, desde su punto de vista? ¿Cuál es la alternativa? Lo que pasa es que hay algunas cosas que no se han hecho bien y que se le ha mentido a la población. Le hablaba a usted que el contrato 085-2014 era para el consorcio Supervisor Guaura, cuyo labor principal, además de supervisar la obra, era primigeniamente revisar el expediente técnico y cautelar los adelantos directos que se entrebaban a la empresa. La entidad por ley le entregó a la empresa 20% para adelanto de mano de obra y 40% de material. Hasta ahí todo es correcto. Así es. Hasta ahí todo es correcto. O sea, no podría decir lo contrario porque sería un absurdo. El tema es que así como la entidad por ley tiene la obligación de entregarle los adelantos contra carta fianza, también la entidad tiene el compromiso de recibir las amortizaciones del adelanto directo en las valorizaciones que presenta la empresa. Y creo que por ahí va el defecto. Porque no podríamos explicarnos cómo en diciembre de 2015 la empresa ya había cobrado más de 12.357.000 soles. Y lo que es más extraño hay muchas infracciones en la obra. Por ejemplo, yo tengo un reporte oficial de la División de Tecnologías del Ministerio de Economía y Finanzas oficial, oficial, donde hay tres aspectos principales que se hicieron mal, por ejemplo, en el año 2015. el 31 de julio del 2015 y el 30 de diciembre del 2015 se le devengó a la empresa casi cuatro millones y medio a cambio de nada. Es decir, con el contrato le devengaron a la empresa esa cantidad de dinero para que lo tengan disponible en enero del 2016. ¿Qué dice la ley para devengar? La ley de presupuesto 28.411 y la directiva de tesorería establecen que la fase de ejecución de gasto público comprende el compromiso, el devengado y el girado. Cuando uno va a comprometer el pago, lo puede comprometer solo con el contrato, ¿correcto? Pero el devengado llega a la aceptación de un compromiso de pago hacia alguien y para que haya devengado tienen que pasar tres cosas. Primero, que tengas un contrato. Segundo, que tengas la orden de servicio y tercero, que hayas cumplido la prestación. ¿Y de quién depende eso? ¿Quién controla eso? ¿Quién supervisa eso? ¿El mapa? ¿La municipalidad? No, no, no. Todo el presupuesto es recortado a la municipalidad provincial de Guagua. ¿Correcto? Ya estamos hablando de la ejecución de la obra. Entonces, ¿a quién se le escapó eso? Ahora le voy a explicar a usted cómo funciona una valorización. Una valorización funciona de la siguiente manera. Yo empresa, valorizo mi pago, se le entrego al supervisor, al supervisor le da la conformidad, se la pasa al gerente de obra, su control urbano, la lleva a la logística, de logística, va a contabilidad, contabilidad, lo compromete, lo que venga, va a administración, regresa a contabilidad, baja a tesorería, y tesorería envía a gerencia municipal para que firme los cheques. Oiga usted, son siete dependencias donde ha pasado todo esto. ¿Usted cree que ninguno de ellos se pudo dar cuenta? Oye, ¿sabes qué? A la empresa le hemos dado adelanto y no le hemos descontado nada de la carta de la adelanto directa. O sea, no se va a percatar de eso. O sea, uno se equivoca porque es, porque no, porque desconoce, porque omite o porque es parte de esto. Y si hay desconocimiento u omisión, ¿qué responsabilidad recae sobre ellos? ¿Destitución, sanción? Definitivamente responsabilidades administrativas. La Contraloría y la Fiscalía determinarán seis responsabilidades penales. Pero, vea usted, para terminar con estos pagos, el 6 de julio le entregan 3 millones 357 mil soles que debió ser el adelanto por materiales, ¿correcto? El 24 de agosto le entregan 6 millones 774 mil soles pero que debió ser el adelanto por el anterior fue adelanto de mano de obra. Y aquí hay una infracción en la ley. Le voy a explicar por qué. El 12 de mayo del 2014 sale la resolución directoral 031 donde establecen que a partir del 4 de mayo del 2014 todos los gobiernos locales, la municipalidad cuando se trate de rubros 0007 y 18 le deben de depositar a cuentas CSI de los proveedores siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Que los montos no sean mayores a 310 mil cuando es el caso de soles y cuando es el caso de dólares no sean mayores a 60 mil dólares. ¿Qué hicieron la municipalidad? Le hicieron 14 o 15 transferencias en un día para beneficiar a la empresa. Lo correcto era que era un cheque por 6.764 mil pero no pues como somos buena gente y queremos ahorrar a la empresa tiempo, dinero, hacemos trabajar a nuestros trabajadores en la municipalidad y le hacemos 18 o 20 operaciones en un solo día. Ahora, y se le siguió pagando a la empresa el 21 de octubre le pagaron 1.575 mil soles probablemente por una valorización y en diciembre el 10 de diciembre le pagaron 659 mil soles. En diciembre del 2015 ya la empresa tenía en sus arcas 12 millones 367 mil soles lo que se supone que no le descontaron un solo soles de su valorización. Ok, para tener toda esa cantidad de dinero en el proyecto de rápido impacto de manera paralela el proyecto ya ¿en qué debería andar? ¿en qué porcentaje? ¿cuál debería ser digamos el equilibrio? 12 millones estamos hablando de 80% y no había eso y se le siguió pagando a la empresa y lo que le decía yo antes que justamente se le vengó para tener el dinero listo en enero del 2016 tal es así que le pagan a la empresa el primer pago se lo hace en el 29 de enero del 2016 1.242.000 o sea, no esperaron a que la empresa a que la municipal le haga sus saldos de balance y esperaron a Marzo no. o sea, yo te voy a pagar en enero lo que tú me sigas cobrando y le pagaron en enero aquí hay otra cosa más tengo la mano de la medida cautelar también que dispone de la no ejecución de las carzas piensas y las no prevenciones que tiene la empresa la municipalidad contrata al supervisor el 27 de noviembre del 2015 y el supervisor comienza a trabajar el 1 de diciembre del 2015 cuando ya la empresa tenía 12 millones en sus arcas cómo se supervisó los adelantos directos quién supervisó antes y le digo esto porque en todos los aspectos de la medida cautelar la empresa habla solamente del cuaderno de obras en el 2016 y solamente habla del supervisor Robert Incumina a quienes contrataron el 1 de diciembre y tal es la capacidad de premonición que ha tenido el gerente que lo contrata el 1 de diciembre y su contrato termina el 1 de agosto fecha en que termina la ampliación la ampliación de plazo que le dan a la empresa la pregunta es ¿no? ¿cómo sabía el gerente municipal que la empresa no iba a seguir más y que ahí terminaba todo? o sea aquí las cosas no están claras de pronto ya hay infracciones a la ley de presupuesto de pronto hay infracciones ¿qué le digo? a la ley de contrataciones porque si no había supervisor no se pudo haber iniciado la obra ahora pero y con toda esta coyuntura de Odebrecht de COIMAS y de todo esto se han dado decretos legislativos se ha anunciado ayer la muerte civil que estas empresas ya no van a contratar jamás con el Estado ¿crees que luego del anuncio del presidente habrán cambios porque al final es una obra de 17 millones que no se puede ir al agua porque bueno eso el rápido impacto era la oferta era agua a las 24 horas para 5 distritos y ahora no tenemos nada lo que pasa que bueno la corrupción es un negocio rentable y yo no me he cansado de decirlo la corrupción es un negocio rentable y siempre va a ser un negocio rentable aquí hay cosas muy extrañas cosas muy raras ¿pero por qué? si tenemos OCE tenemos OCI tenemos todos los ya le expliqué a usted cuál es el círculo para todo el pago que ha tenido la empresa a mí me parece increíble que ninguno de los funcionarios el de logística el de tesorería el de contabilidad el de administración el gerente de obras no se haya percatado esto ¿y en qué momento entra la fiscalía? ¿en qué momento habría que hacer una denuncia penal para esto? ahora ¿la va a hacer? no voy a hacer la fiscalía y le voy a explicar por qué los fiscales anticorrupción son nobeles no tienen la experiencia que deberían de tener para resolver este tipo de denuncias que viene como una bola creciendo pero ve usted el juez que le dicta la medida cautelar a la empresa para no ejecutar las fianzas evalúa lo que la empresa le presenta o sea ningún juez es loco para una medida cautelar a una empresa y hay cosas tan absurdas y tan burdas que debieron resolverlo hacia la municipalidad por ejemplo la empresa reclama que había que hacer una subestación en una caseta de cloración ¿correcto? eso no es una deficiencia del expediente ya estaba programada la subestación ¿qué faltó del punto de alimentación del NOR? o sea la empresa le ha pedido varias veces en retiradas oportunidades el punto de alimentación del NOR y la municipalidad nunca lo gestionó la empresa le ha pedido que además del punto de alimentación del NOR le diga por dónde van a pasar los cables y se ha hecho la afectación de los terrenos por donde van a pasar los cables nunca hizo esa gestión la municipalidad la empresa dice hay que instalar una caseta de clorinación nunca le entregó un plano en la caseta de clorinación y así pero eso no está en el expediente eso no está ya en el papel de factibilidad debería estar en los expedientes debería estar en los expedientes y aquí hablan de todos los asientos pero hablan a partir del ingreso de Robert y Cumina ¿qué significa? que todo estuvo bien mientras la empresa tenía el adelanto directo tenía el dinero tenía los 12 millones y nadie lo fiscalizaba reitero mi apreciación creo que no hubo supervisión los primeros 6 meses de lo contrario ellos también hubieran nombrado al primer supervisor y aquí hay un párrafo donde habla bien claro dice en efecto como se conoce durante la ejecución de la obra pública es obligatoria de la entidad supervisar la ejecución de la misma por parte del contratista ya sea directamente o por intermedio de un tercero conforme lo establece el artículo 47 de la ley en el presente caso la entidad decidió supervisar la obra con un tercero motivo por el cual sufrió el contrato de obra 050-2015 en Corrover y Cumina Peso el 30 de noviembre del 2015 es decir Robert y Cumina Peso comenzó a supervisar la obra el 1 de diciembre del 2015 que se hizo antes ahora el señor Valencia ha salido a decir de repente como somos ignorantes y yo también estoy dentro de los ignorantes que ha hecho todo lo posible por mejorar la obra y ha decidido intervenir la obra le mandó una carta y en efecto le mandó una carta a la empresa los primeros días de agosto le dice sabes que hoy empresa te voy a intervenir pero me das permiso para intervenirte y la empresa lógicamente le dijo no pero es absurdo eso le voy a explicar por qué una intervención económica es una cuestión discrecional ¿qué significa? que yo como entidad no necesariamente tengo que intervenirte la obra para poderte resolver el contrato ahí sentencia el tribunal constitucional que dice que los funcionarios deben de evaluar al usar una norma discrecional el beneficio o perjuicio al estado ¿qué pasó en este caso? hubo perjuicio al estado ¿por qué? porque la empresa ganó el tiempo necesario para hacer su medida cautelar medida cautelar que le notifican a la municipalidad los primeros días de octubre y no ejecutar las cartas fianzas yo me puedo poner a pensar que ha habido un trato preliminar para que esto suceda y le voy a explicar por qué el contrato 021 que firma la municipalidad en el 2015 con el consorcio Mejorando Huacho la cláusula decimoquinta establece la resolución de contrato dice las partes pueden resolver el contrato de acuerdo al artículo 40 artículo 44 de la ley de contratación el artículo 40 que dice cuando una de las partes no haya cumplido con lo que establece el contrato lo puede resolver de pleno derecho el artículo 44 que dice que se puede resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas fortuitas y perjuicios de ambos centros no se hizo nada de eso también habla del reglamento de la ley el artículo 169 y el 209 que no dan el procedimiento que debe seguir para resolver el contrato ¿qué dice el artículo 169? la entidad le envía una carta notarial a la empresa diciéndole que va a resolver el contrato y la empresa debe oponerse en máximo en 15 días con eso el contrato queda resuelto y lo que tiene que hacer es luego con una carta notarial decirle a la empresa tal día voy a hacer la contratación física con un notario voy a hacer el inventario físico tal vez le tuvieron miedo a hacer el inventario físico porque no había reflejado los materiales lo que se le había entregado y no se había cumplido con descontarle a la empresa todo lo que se le había otorgado ¿por qué no se resolvió el contrato si teníamos la posibilidad de hacerlo y ejecutar las cartas fiestas en 3 días? ¿por qué no se hizo? ¿por qué se optó por una norma discrecional perjudicando a la entidad? no me pueden decir que el señor Valencia es una persona inexperta el señor Valencia toda su vida ha trabajado como gerente o municipal o asistente gerente es una persona que debe haber crecido como profesional que debe de saber todo esto yo no puedo decir o sea yo soy un lactante soy un onato y voy a decir es una empresa viva que me ha hecho una carta me ha hecho una medida que usted le ha aprendido a ejecutar la fianza él puede ejecutar la fianza puede resolver el contrato pero lo que parece increíble es que siendo una obra emblemática de tantos millones y que ha costado tantos años gestionarla que ahora esté como esté digamos paralizada y con estos problemas que están ya en el poder judicial realmente es increíble finalmente ¿quién resuelve esto? ¿el poder judicial? no eso ya está en arbitraje ¿no? y le digo a ustedes de ahora la municipalidad va a perder porque en todos los antecedentes de la medida cautelar que está aquí responsabilizan a la entidad por cosas burdas por cosas groseras como no entregar un plano como no tener un punto de alimentación ¿y qué es lo que va a pasar entonces? la municipalidad bueno son nueve pretensiones que tiene la empresa en esta medida cautelar son nueve la primera que se designa a efecto de la resolución de la calidad 342-2016 la cual se va a hacer recordar el procedimiento de ampliación de plazos o sea la empresa está pidiendo en todas sus pretensiones que le amplíen el plazo a más de 500 días que no se le ejecuten las cartas fianzas y continúen con la obra ahora esto ya no se puede hacer el arbitraje lo único que va a determinar es el prejuicio a la empresa ¿por qué le digo que no se puede hacer? porque ya la municipalidad el nueve de este mes ha otorgado la buena pro a un consorcio para que haga el expediente por el saldo de obra por 397 mil soles oiga usted ¿cuánto más se va a gastar en la obra para que esta sea viable? ahora regresando al tema de la intervención económica hay algo que se me ha escapado la intervención económica supone que yo con la entidad o con la empresa voy a abrir una cuenta mancomunada sobre los recursos que aún faltan este gastar para la obra en agosto del 2016 yo no había recursos yo se le había pagado a la empresa los 15 millones que tenía que pagarle yo no había recursos o sea ¿qué cuentan con una vez iban a abrir ¿sobre qué? yo no había recursos o sea aquí hay funcionarios responsables el alcalde Barba tiene la responsabilidad histórica de hacer algo bueno por la gente que lo eligió y tiene la responsabilidad de cambiar las cosas muy bien muchas gracias al señor José Ramírez que con su experiencia y con toda la documentación que ha tramitado y todos los papeles que ha gestionado nos ha dado un panorama de este enorme problemón llamado rápido impacto muchas gracias gracias a usted perfecto